¿Tenés formación de quién va a quitar? De San Lorenzo que juega esta noche. ¿Con quién juega San Lorenzo? Con el Flamengo en el Maracaná de Río de Janeiro. Qué lástima no estar ahí. En un estadio emblemático como este. Uno de los emblemas, de los templos más queridos que tiene el fútbol mundial de todos los tiempos. Ahí va a jugar San Lorenzo por Copa Libertadores. Recordemos que no es un dato menor porque San Lorenzo es el rival de Belgrano. El próximo sábado a las 5 allí en el nuevo gasómetro. Torrico, Díaz, Angeleri, Caruso y Montoya. El equipo de Diego Aguirre. Ortigoz, un grande musis como la pareja de doble volante central. Fernando Beluschi, que juega bárbaro, que es un crack un poquitito más adelante. Ceruti, Blandi y Bota. Un hombre que sonó en algún momento en talleres porque jugaba en el Pachuca. Nació futbolísticamente en Tigre. Estuvo jugando en México. Volvió a la Argentina para colocarse la camiseta de San Lorenzo de Almagro. Esta noche, 21 a 45, en el Maracaná de Río de Janeiro. Van a jugar entonces San Lorenzo con el Flamengo. Y también el Atlético Tucumán, que tiene un compromiso muy importante. Luquetti, Di Plácido Bianchi, Canuto Evangelista, Aliendro, Acosta, Leyes, Barbona, Menentes y San Pedri. El equipo de Luis Juez. Claro, este es el equipo de Luis Juez. El Atlético Tucumán. Bueno, muy bien. Muchas gracias, vaquita.